Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia a esta presentación de una exposición que pretendemos que sea, que creemos, ya que es histórica, para el Museo del Patio Herderiano y que marca el inicio de una nueva etapa, no solo también por la exposición, sino por la nueva política de precios que ha decidido implantar la dirección del museo, el patronato en este caso. Y bueno, esperemos que sea, estamos seguros de que va a ser una exposición muy importante para la ciudad de Ayer y ante todo, lo primero es dar gracias, gracias a las personas que han hecho esto posible, Antonio López, Isabel Quintanilla, Cristóbal Torral, Julio López, gracias a los artistas presentes con sus obras en la exposición. Algunos no han podido acercarse a la obra de Ayer en esta mañana, un recuerdo muy especial para Francisco López, que hace bien poquito, mientras esta exposición se estaba organizando, fallecía en Madrid el primer domingo de febrero. Sirva esta muestra para rendir un homenaje a ese artista incansable, nieto, hijo, hermano, esposo y padre de artistas. Paco, desde su característica humanidad, miraba siempre sin ser visto, sus obras daban buena fe de él. Gracias también a las numerosas colecciones privadas y particulares que nos han permitido que sus obras pudieran ser mostradas en nuestro museo y fuera de sus muros, en las calles de nuestra ciudad, en muchos casos por primera vez. Y agradecer especialmente la colaboración de todos los artistas que han prestado sus obras para esta exposición que no hubiera sido posible sin su generosidad. Como bien saben ustedes, en los años 70, en el pasado siglo, coincidiendo con el álbum del movimiento informalista, el realismo comenzó a ocupar un espacio importante en nuestra vida. Esta exposición que acoge el Museo Partiorreriano de Arte Contemporáneo Español es un buen ejemplo. La muestra está compuesta por una selección de importantes obras de artistas de renombre en el panorama cultural nacional que se acogieron al realismo en los años 60 y que en su mayor parte estudiaron en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Todos ellos participaron decisivamente en la renovación del panorama de la plástica española, contribuyendo en gran medida a la evolución de nuestro arte. Esos pintores fueron testigos de los grandes cambios económicos, sociales y culturales que se produjeron en nuestro país en las últimas décadas del siglo XX, lo que se reflejó en su actividad artística. Entre ellos existieron lazos de carácter generacional, afectivos e incluso familiares, además de una similar actitud ante la creación artística y una identificación en ciertos temas que se expresan en sus obras. Anteponían en sus trabajos el reflejo de lo cotidiano y la expresión de los momentos íntimos en espacios que reflejaban la austeridad. También es importante destacar cómo la mitad de ese grupo de los realistas madrileños estaba compuesto por mujeres, lo que no era muy común en esos tiempos, cuando la mayoría de los artistas eran madrileños. Las obras que podemos contemplar en la exposición corresponden a los hermanos Julio y Francisco López Hernández, Antonio López, María Moreno, Isabel Quintanilla, Esperanza Parada, Amalia Abia, además de Carmen Lafón, Cristóbal Toral y José Hernández. Diez artistas que resultan indispensables hoy para entender el arte contemporáneo español y que aportan más de 100 obras a esta imprescindible e histórica exposición. Ánimo, obviamente, a todos los parisoletanos, a toda la ciudadanía de Valladolid y a quienes nos visitan, a que disfruten de esta muestra, porque se trata de una ocasión única en la que por primera vez en nuestra ciudad podrán verse una selección de obras de estos grandes artistas reunidas en este mismo espacio. Así que, reiterando el agradecimiento tanto a los presentes como, sobre todo, a las personas que han hecho posible esta exposición, cedo la palabra a la comisaria de la exposición, María Doral, que será quien, digamos, desarrollará con mayor detalle los pormenores de esta exposición. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. En este día me gustaría dar las expresiones artistas que están aquí acompañándonos, Julio López, Cristóbal Doral, Mario de Quintanilla, y a María López, que viene en representación de Antonio, en el que no ha podido venir, porque está en forma de responder a María. Y quería hacer un especial recuerdo a Francisco López, que conocía alcalde excelente, feliz, yo hace dos semanas, pero nos ha dejado su gran legado artístico, del que podrán disfrutar las obras de este gran artista en la exposición. La exposición, la verdad es que tenemos un lujo de cartel, hemos contado con los artistas que se consideran de la Escuela Valencia de Madrid, pero además hemos querido sumar a otros tres artistas para abrir un poco ese elenco, que son Carmen Lafón, la señora Carmen Lafón, Cristóbal Doral y José de Londres. Tenemos en total casi 150 obras, esculturas, 26 esculturas, muchas de Julio que tengo aquí al lado, relieves, tenemos pinturas, tenemos dibujos, tenemos pasteles, y sobre todo en ese altar tenemos muchas obras inéditas. De Julio, por ejemplo, no sé si la asistió con muchas obras inéditas, como la Gimérez Juan Miguel de Metida, todo era blanco, escritor en cuesta y pasajera, que son obras que se muestran por primera vez aquí en el museo. También de María Moreno tenemos una obra que se muestra por primera vez, y también tenemos obras que acaba de terminar Isabel Quintanilla, como Ana de Largo Tidre, que es una obra que se muestra por primera vez aquí. Y la colección Avelló, por ejemplo, ha prestado una obra de Carmen Lafón, que nunca había sido expuesta, que es una de sus primeras obras, de los años 50. Es decir, hemos querido que realmente fuera una exposición única y exclusiva, realizada para el Museo Pártiriano, que aporte novedades que no se habían visto hasta ahora. También tenemos obras como de José Hernández, que no se había visto nunca, como la obra de Círculo, que se ve por primera vez. Es, en cierto sentido, muy novedosa, pero también ha hecho un recorrido muy largo, de casi 70 años. Porque la primera obra que tenemos es de 1993, que es exactamente a la época de Círculo López. Tenemos dos obras de su primera época, José Hernández, que va viniendo del niño continuador, y tenemos una de 2016. Es decir, ha hecho casi un recorrido de 70 años, que nos permite muy bien ver la evolución de estos artistas y cómo han ido creciendo y tenemos ese testimonio directo en sus vidas. Para simplificar un poco la visita, hemos querido hacer unos temas diferenciados. En vez de poner cada sala como un artista, hemos pensado que era interesante mezclar temas. Entonces, hemos hecho tres temas. Uno de ellos es la figura humana, que ha ocupado salas, y la capilla. En la capilla pueden ver Carmen del Espierre y Carmen de Mía, que son las estructuras monumentales de Antonio López. Naturalezas muertas y bodegones, que por supuesto para el realismo es un género con el que hay que contar. Y también vemos que en la sala uno pueden ver interiores y paisajes de todos estos artistas. Resaltado el alcance, que hay cinco mujeres que forman parte de esta exposición. Hoy en día, pues es normal, conocimos muchas otras artistas, por suerte, pero tengamos en cuenta que empezaron a trabajar en los años 50, con lo cual son realmente unas pioneras, entre las que están Esperanza Parada, María Moreno, Amalia Abia, Ramel Lafón, Isabel Quintalilla, quien tenemos en cuenta. Destacar que todas las obras vienen casi todas de los propios artistas con quienes hemos hecho la selección. Muchas de los familiares, como por ejemplo las obras de José Hernández, o las obras de Amalia Abia, que nos han prestado sus hijos, y también colecciones particulares, entre ellas la colección Arcona, o la colección Ardeyó, que hemos tratado directamente con Alagamazo, que está muy relacionado, por cierto, con Guayadolid, quien nos ha prestado varias cosas de Carlos Lafón, entre ellas la colección Arcona Inédita, de los que nos han presentado. Yo creo que teniendo a los artistas, o sea, si queréis, a un pequeño resumen de lo que significa el realismo, y ya casi mejor, ¿no?, que cada uno, no lo sé, lo que esperáis. Este movimiento del realismo, por decirlo de una manera, tenemos que tener en cuenta, como os decía, que se inició los años 50, que sigue perdurando hasta nuestros días, que ahora por fin podemos ver en museos de arte contemporáneo, cosa que antes parecía que no teníamos esa suerte. Creo que se adhiera que por fin se está reconociendo la labor importantísima de estos artistas en la historia del arte español. Ellos se fijaron a trabajar en una época en la que estaba de moda, era el formalismo, la pintura abstracta, y ellos fueron muy a contracorriente, ¿no?, en ese momento en que se desarrollaban en paralelo también el grupo El Paso, luego la inauguración, con el equipo 57, con el equipo crónica, ellos decidieron volver a la pintura realista, que en su momento ya había sido un movimiento que en el siglo XIX había sopuesto una pintura tremenda, porque el realismo tuvo una apogea muy fuerte gracias a Courbet, pero también produjo un gran rechazo porque la gente no estaba acostumbrada.